Bienvenido a las noticias en el mundo del anime. Cada noche repasamos los acontecimientos más relevantes que han ocurrido a lo largo del día. Mashley ha publicado su capítulo final, el número 162. Esta entrega marca el cierre de la historia. El último capítulo se incluye en el número 31 de la revista Weekly Shonen Jump de este año fiscal. Además, se anuncia el lanzamiento del tomo 17 del manga el 4 de julio de 2023, previo al volumen final. El cierre definitivo de Mashley será el 4 de octubre de 2023, con el lanzamiento del volumen 18 del manga. En esa misma fecha también se publicará un fanbook, que ofrecerá a los seguidores ilustraciones, diseños e información adicional sobre el universo de Mashley. A lo largo de solo tres años de publicación, Ahime Komoto ha logrado crear una historia que incluso ha sido adaptada al formato de anime. Aunque Mashley no alcanzó el mismo nivel de éxito que otros títulos recientes de la revista Weekly Shonen Jump. La popularidad de Jujutsu Kaisen continúa en ascenso, ya que el manga ha alcanzado la impresionante cifra de 80 millones de copias vendidas. Este logro colocó a Jujutsu Kaisen al nivel de mangas icónicos como Sengokushi y Full Metal Alchemist. El siguiente objetivo de la serie sería superar a Vagabond, que cuenta con 82 millones de copias vendidas en total. Es importante resaltar que Jujutsu Kaisen ha logrado esta marca en un tiempo mucho más corto que Full Metal Alchemist. Mientras que Full Metal Alchemist necesitó 27 volúmenes para alcanzar los 80 millones, Jujutsu Kaisen lo logró en tan solo 23 volúmenes. Además, Full Metal Alchemist estuvo en publicación durante nueve años, desde 2001 hasta 2010. Mientras que Jujutsu Kaisen, que sigue en curso, ha estado publicándose desde cinco años, es decir, el 2018. Si bien este hito demuestra el éxito comercial de Jujutsu Kaisen, no necesariamente significa que sea superior a Full Metal Alchemist. Sin embargo, es innegable que Jujutsu Kaisen se ha convertido en una marca muy popular en un periodo de tiempo notablemente corto. El crecimiento constante de Jujutsu Kaisen en términos de ventas refuerza su posición como una serie destacada en el mundo del manga, y continúa atrayendo a una base más sólida de fans. El tan esperado estreno del anime Fate Strange Fake, Whispers of Dawn, está a punto de llegar, y aquí te presentamos todo lo que necesitas saber. El capítulo de Fate Strange Fake se emitirá por primera vez el 2 de julio de 2023, con una proyección anticipada en la Anime Expo 2023, la cual se celebrará el 1 de julio. El anime estará disponible a través de Crunchyroll, sin embargo, no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento en la plataforma. La duración de Fate Strange será aproximadamente de una hora, aunque anteriormente se mencionó la posibilidad de que sea una serie. Por ahora solo se ha confirmado este contenido, no obstante, no se descarta la posibilidad de anuncios adicionales a futuro. Oshinoko ha garantizado su continuación en la pantalla pequeña, tras la conclusión de su primera temporada. En un emocionante anuncio se ha publicado un teaser y una imagen promocional en conmemoración a la segunda temporada de la anime. Hasta el momento la única confirmación que se ha dado respecto a la segunda temporada de Oshinoko, es que ha recibido luz verde para su producción, aunque la fecha exacta de estreno aún es desconocida. Basándonos en los patrones comunes, es probable que la segunda temporada llegue entre un año y un año y medio después del anuncio original. Por lo tanto es improbable que Oshinoko revese antes del verano de 2024. En cuanto al contenido que se adaptará en la segunda temporada, la primera entrega del anime cubrió tan solo los 40 capítulos del manga, incluyendo un especial de larga duración para dar inicio a la serie. Actualmente el manga cuenta con 121 capítulos publicados, lo que demuestra que hay material más que suficiente para continuar el anime. ¡Suscríbete al canal!